Arsenal volvió a conquistar un título al ganarle 2-1 a Chelsea en la final de la FA Cup disputada en Wembley. Dos goles de Pierre-Emerick Aubameyang fueron suficientes para que los Gunners dirigidos por Mikel Arteta ganaran su título número 14 en esta competición. Campeonato que le sirvió para clasificar a Europa League.